¿Qué es la Feria de Cali? Segundo, para lograr generar un impacto económico, muestra de eso son los 312 mil millones de pesos que genera la Feria de Cali, lo cual demuestra que genera un impacto económico muy positivo y unos jalan a otros sectores económicos para generar empleo en la ciudad. ¿Qué es la Feria de Cali? Y es activar económicamente toda la ciudad en torno a la diversión, siendo la mejor oferta del año en Colombia. Por eso tenemos tanta afluencia de público y además obviamente el turismo, el sector hotelero, los restaurantes, los taxis, todo se mueve alrededor de la Feria de Cali. ¿Qué es la Feria de Cali? Es importante que participe, ¿por qué? Porque apoyamos nuestra industria, nuestra cultura, lo que somos aquí en la ciudad de Cali. Nosotros a nivel interno de nuestra fábrica manejamos y tenemos a más de 1.100 empleados, más de 1.100 familias, con las cuales aportamos a nuestro nivel socioeconómico, nuestro nivel cultural y demás. Entonces eso nos ayuda mucho a impulsar el talento que tienen las empresas vallecaucanas, a darnos a conocer y saber que aquí en el Valle del Cauca también hay talento y también hay mucha calidad humana. Aquí tratamos de vivir y exaltar siempre lo más caleño que podamos ser y lo demostramos a través de la música, estar en todos los eventos, tenemos la oportunidad de disfrutar los destiles, entregar invitaciones y además de compartir a la gente todas las actividades que hay, inclusive antes de que arranque la Feria. Estamos dando información, recuerden que el 25 es el salsódromo, donde se pueden ubicar, donde pueden reclamar las boletas, información en general de todos los eventos de la Feria de Cali y Olímpica Estéreo, pues básicamente es un puente para que la gente se dé cuenta de todo lo que está pasando y además entregar muchísimas entradas para los eventos. Y más importante aún, que la gente conozca la idiosincrasia de la cultura caleña, entonces estar en los eventos es muy importante porque la gente relaciona esas dos marcas que son Olímpica Estéreo y como es Corfe Cali y la Feria como tal, como algo supremamente caleño y que le da orgullo a la gente. Gracias por ver el video.